Este mensaje es para Ricardo Manuel Rodríguez López, alias Globo. Ya estamos en Honduras. Para que nos entregues las cosas que nos quitaste de la violeta que recibiste, la de Esteban Colancho, el 26 de enero. La carga es tu extraño. Tienes 48 horas para entregarla. De lo contrario, vamos a iniciar la cacería de ti y de tu gente. También vamos a entregarle al gobierno jureño audios, videos, fotos de las avionetas que has recibido. También tu relación con las avionetas que le recibías a Tony Hernández, el hermano de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Ya lo sabes, tienes 48 horas para entregarla. Para entregar la carga que nos pertenece. ¡Cierra 40! ¡Cierra 40! ¡Cierra 40! ¡Cierra 40! ¡Cierra 40! ¡Cierra 40!